Se inauguró la segunda copa de fútbol sóccer Mártires 20 de febrero con la presencia de autoridades universitarias, los directores de diferentes escuelas primarias de los equipos que están participando en esta copa, padres de familia y por supuesto los pequeñines. Vamos con la información. El módulo deportivo 4 fue testigo de la inauguración de la segunda copa infantil de fútbol sóccer Mártires 20 de febrero, donde participaron el colegio Pablo Latapí, las primarias Benito Juárez y Rafael Ramírez, el colegio Cristóbal Colón y las primarias Ignacio Manuel Altamirano, Indio Mariano, Escuela Rafael Ramírez y el Instituto Sede, Mártires 20 de febrero, por lo que el secretario general del CETUAN señaló. Bueno, es una premisa, es una prioridad para nosotros el impulsar actividades deportivas, tanto de adultos como de niños, porque hoy que tenemos la obligación natural, obligada a la convicción plena de seguir buscando la integración de las familias, la reconstrucción del tejido social y nosotros también, pues no podemos dejarnos atrás. Hoy que ya nuestra escuela primaria está alcanzando ya su cuarto grado, pues obvio que tenemos que hacer el esfuerzo para que los niños participen, no solamente en el fútbol, sino que ellos también participan en otro tipo de actividades. Por su parte, la directora del Instituto Mártires 20 de febrero, agregó que la alegría de los pequeños ayudará a que la copa infantil de fútbol se vuelva toda una tradición. Sí, claro que sí, estamos muy contentos de poder estar en la segunda copa y pues la participación de Mártires es muy importante, esperamos llevarnos a un lugar. Están haciendo algunas rifas para motivar la convivencia y bueno, los niños están aquí presentes, muy motivados a empezar a jugar ya y estar recibiendo todo. Ya como decimos, es la segunda copa y queremos que de aquí en adelante sea parte de los festejos del 20 de febrero de la Universidad del CETUAN y por supuesto de la primaria como una tradición. Sobre el evento, el presidente de la Federación de Estudiantes, Ángel Aldrete Lamas, argumentó que eventos como la Copa de Fútbol, Soccer Infantil, son importantes para la institución. Así es, bueno, que empiecen los chiquitines desde esa edad a practicar el deporte, creo que eso es la fuerza básica para nuestra universidad. En algún momento ellos van a ser estudiantes de preparatoria y de nivel superior. Desde entonces, aparte del desarrollo, los espacios, la convivencia familiar, creo que esta es una muestra de lo que tiene que dar nuestra universidad. Así que en sus instalaciones se dan a cabo este tipo de actividades que fomentan el deporte y la convivencia familiar. Al cierre, Marcelino Bernal puntualizó que mediante la diversión se fomenta el deporte y la formación de buenos ciudadanos. Bueno, es importante porque es el complemento de su estudio para su desarrollo. Yo creo que eso es un factor bien importante, que el niño como tiene, pues digamos, de alguna manera como niño la obligación de ir a la escuela, pues también que tenga el esparcimiento, que tenga la diversión. Bueno, yo creo que fomentando el deporte, complementando con el estudio, pues vamos a encontrar buenos ciudadanos, buenos deportistas, buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos. Con imágenes de Leonardo Medina, informó para Nuestro Tiempo, Aline Huerta. Gracias.